Hay personas que dejan huella y hay una niña que se llama Paola Torres. Paola Torres es una chica que nos dejó muchos recuerdos acá y está cumpliendo años. Yo quiero que Santiago Producciones y Jairo, por favor, me colaboren. Ella es Paola Torres. Esta niña fue presentadora del programa. Nos dejó como huella el recuerdo de la amabilidad, la espontaneidad, la alegría. Era una niña completa que impactaba con su forma de presentación. La verdad que Paola Torres, el recuerdo siempre quedará intertulando. Muchas gracias. Esperamos que Dios te conserve por muchos, pero muchos años más. Desde Jairo de Cali, espero que estés viendo este programa. Saludos en nombre de Jurani, en nombre de todo el equipo de producción del programa Territoreando. Feliz cumpleaños.